The Music La Semilla está creciendo, dale vida, dale chance Me queda el cachis, lo quemo feliz Enamorado de la weed, ojalá se legaliz Fuera el PDI, fucking police Al ladrón y violadores que tienen que perseguir Aquí tanto drama, si voy a fumar igual Este es mi Chile, mi keep up, so system reggae Eso enrola manegue Push and paper, grey love, a lemon haze Cultivo everyday fruit y ya vamole Apaga la tele, que el mundo se mueve Derriba Babilonia pa' que el mundo cambie Acá, 47 veces la quemé Todo mi cuerpo contiene THC Medio amnesia me olvidé ¿Qué me decía usted? Si porto marihuana, pero ya me la fumé Son las 4.20, el humo se siente Se reúne la gente, el fruto se prende Juto al frente de la casa al presidente La marihuana se defiende, joven combatiente Mobidit, power plant, es la weed, critical Caramel, Excalibur, nebulosa, mediguar Todo es natural, todo es felicidad Pa' que tanto drama, si voy a fumar igual Alza la mano si te gusta marihuana Alza la mano si te gusta fumar tú Alza la mano si te gusta la jarana Levanta tu mano pa' que empiece el carnaval Pa' que tanto drama, si voy a fumar igual Este es mi chile, mi hip hop, so system reggae Eso enrola manegue Custom, every day, love, a lemon haze Cultivo everyday, frutilla pa' moler Apaga la tele que el mundo se mueve Derriba Babilonia pa' que el mundo cambie Ya están quemando por Holanda, Uruguay y Canadá Defienden la planta El mismo Dios la hizo en Semana Santa Aguanta el humo dentro de la garganta Panicina en Barcelona, Green Crack no abandona High level tan la zona, la Cush me detona Jamaica Dream, White Widow, Super Ash Can Te convido, Christopher Bill Prende la monster, un joint de este porte Slug orilla candy pa' que le den el corte Uno block drink que solo aguanta el hombre Cuida la receta antes que el pajo la reporte Indie casativa, todo se cultiva La poli anda en la misma, paren la mentira Conozco a los ratis, conozco a su familia Pa' que tanto drama, si ellos mismos nos convidan Pa' que tanto drama, si voy a fumar igual Este es mi chile, mi hip hop, so system reggae Eso enrola manegue Cush, amber, grey, love, a lemon haze Cultivo everyday fruit y ya pa' moler Apaga la tele que el mundo se mueve Derriba Babilonia pa' que el mundo cambie Northern Line, Bubacú, Silverhead, Gorilla Blue California Orange, cual que eres tú Granddaddy, Purple, Sugar Black, Raw, yeah Marihuana, Sapiens, distinto sabor Tú, siente el olor, yo, prensa, extracción, pre Para el pulmón, se viene ese bronfú Memo entonces, ya se sacó Se pensó, se secó, y llenemos el bomb Wake up, wake up, 4.20 o'clock Recemos la María y al Santo Bob Despertemos la neurona, la Magoña apareció El que vive amargado porque nunca la probó